Música Y bastante mal, yo me siento bastante maltratado fui víctima de un montón de maltratos La verdad que la pasé bárbaro el hecho de permitirme hacer estos chistes significa que siento que ya estoy en confianza Bueno, mi nombre es Diego Corsini estuve en el Intravenosa como jurado de la sección oficial competitiva nacional estuve también presentando solos en la ciudad y dando una masterclass Música Finalmente esto es como un mini taller de cine A mi me parece una iniciativa muy bonita este festival porque se dirige a los estudiantes Soy Franco Loli, director de Gente de Bien Bailar con ella Bailar con ella Solo déjate llevar por la pista Bailando suave Gozando rico Y si no quieres bailar yo insisto Muévelo así Solo déjate llevar por mi En la pista bailando suave Así que ven y arrebátate, arrebátate, arrebátate En la pista mami Enloquecete, enloquecete Pégate a mi Como si fuéramos si amense Ven mami, bésame, abrázame, enloquécete Ven y arrebátate, arrebátate, arrebátate En la pista mami, enloquécete, enloquécete Végate a mí, como si fuéramos si amense Ven mami, bésame, abrázame, enloquécete DJ súbele a la pista Que yo quiero bailar con ella Bailar con ella, ella DJ súbele a la pista Que yo quiero bailar con ella Bailar con ella Alexi Play, Compete En la calle con el flú, como debe ser DJ súbele a la pista Que yo quiero bailar con ella Yo quiero bailar con ella Ella DJ súbele a la pista Que yo quiero bailar con ella Bailar con ella Bailar con ella